Toño, si me permites, voy a intentar una caminata, si nos dan los datos, para que puedan ustedes a lo mejor entender de mejor manera de dónde sale Fernando Valenzuela. Es una zona muy pobre, por mucho tiempo olvidada, si no es que sigue olvidada y estoy seguro que la noticia del día de hoy es precisamente la muerte del toro de Chaguaquila Fernando Valenzuela. Aquí todavía hay casitas de cartón, todavía hay casitas lastimadas por el tiempo, aquí todavía se anda a caballo, he visto por aquí algunos caballos, mi querido Toño. Y esta es la entrada, la única entrada al pueblo de Chaguaquila. Déjame ver si podemos cruzar por aquí para mostrarle a la audiencia de Sin Censura por qué digo que la historia de Fernando Valenzuela trasciende. Porque imagínense hoy lo difícil que resultaría que un buen deportista sea, entre comillas, descubierto por los buscadores de talento hoy en día. Ahora imagínense en los últimos años de la década de los 70 o cuando él debuta en 1980 allá en Grandes Ligas, pues no había ni el internet. Me dicen que los buscadores de talento lo encontraron por accidente y bueno, estamos caminando, entrando a este pueblo de Chaguaquila que vio nacer a Fernando Valenzuela y estamos entrando a pie. Estoy seguro que esta calle pavimentada, esta carretera, ni siquiera existía cuando salió de aquí Fernando Valenzuela y estamos caminando, mi querido Toño, porque aquí nos tenemos que encontrar con la casa de sus papás, la casa de la familia que con las primeras ganancias que obtuvo Fernando Valenzuela les arregló porque lo que entiendo es que cuando sale Fernando Valenzuela de aquí, menor de 11 hermanos, pues la pobreza los tenía marginados, los tenía orillados a vivir en condiciones muy complicadas. Por eso digo, insisto, la historia de Fernando Valenzuela trasciende lo deportivo, por lo que se convirtió también como símbolo de la mexicanidad, de la hispanidad, si me permiten la expresión. ¿Por qué lo digo? Acuérdense que cuando López Portillo fue a visitar la Casa Blanca, llevaron a Fernando Valenzuela, al mexicano más ilustre en los Estados Unidos, lo llevaron precisamente a la Casa Blanca. Este mexicano, este indígena mayo que salió de Chihuahuaquila, entró a la Casa Blanca gracias a su gran brazo izquierdo. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar la casa de los papás de Fernando? ¿Hasta atrás? ¿Por acá por un lado de la tienda dice? Está muy escondida, pero sí, ¿llego caminando o no? ¿Sí? Ah, bueno. Jefe, ¿cómo está? Buenos días. Pues, las personas llevan a sus hijos a la escuela, como usted puede ver, las mamás llevando a sus hijos a la escuela en esta pequeña comunidad y, pues, los niños ya también jugando en la primaria. Nosotros estamos... Jefe, buenos días. La gente, como en la gran mayoría de las comunidades pequeñas de nuestro México, todavía tiene a bien saludar, como debe de ser, como debería de ser siempre. Y, bueno, mi querido Toño, estamos haciendo el recorrido. Espero que no me esté ganando el sentimiento como nabojoense, porque puede ser también. Méteme el coscorrón, si así lo amerita. No quiero sobredimensionar el impacto de Fernando, pero estoy seguro que muchas abuelitas, muchos abuelitos, muchos padres, muchas madres que nos están viendo y escuchando, saben de lo que les hablo. Bueno, aquella Fernandomanía que llevó a Fernando Valenzuela incluso a aparecer en las cajas de Corn Flakes. No sé si te acuerdas, Toño. Era la imagen que más buscaban los productos que compraban en ese entonces los mexicanos y los hispanos en Estados Unidos. Buenos días, señor. Sí, de hecho, mira, tenemos ahí, y mira, que te gana el sentimiento, Vicente. No sabes cómo estamos disfrutando esto, tanto el equipo como la audiencia de Sin Censura, esta caminata que das ahí, ahí en la tierra del grande, en Chihuahua, Sonora, ahí donde tiró sus primeras bolas, esta zona muy, muy humilde, pero de la que salió el más grande del béisbol mexicano, como fue grande en cuanto al fútbol Pelé o Maradona, como lo es alguien que también lamenta mucho su pérdida, que es Hugo Sánchez. Claro. Ayer se le veía muy consternado. Salen de, pues, estos, los sitios más pequeños. ¿Puedo ir a Fernando Valenzuela? Sí. ¿Cómo se llama usted? Víctor. Oiga, Víctor, ¿qué es lo que piensan del legado que haya dejado Fernando para Echovar aquí? Bueno, está bien. Yo no, casi aquí no, tengo poco aquí. Tengo poco. Bueno, pero veía los partidos de Fernando. Pues sí, sí los veía. Le estoy contando a la audiencia que lo de Fernando va más allá de lo deportivo. Se habló de Chaguaquil alrededor del mundo por Fernando. Sí, falleció. ¿Cómo se enteró usted? Pues ahorita me acaba de decir mi hermano. Por el radio, por ahí. Ajá. Pues así como le digo. Entonces caminando por aquí. Ajá. La subidita y luego a la derecha. Y van a agarrar un creyente hacia allá. Aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, con permiso. Seguimos caminando, mi querido Toño. Les digo en esta... Perdón por interrumpirte, Toño, pero mira. Estos son los... Ah, mira, esa es la caja de Conflakes. Estas son las calles. Polvosas de Chaguaquil. Aquí no hay pavimento por ningún lado, más que en la calle principal. Y es un pueblo de gente humilde. Y que me disculpe la audiencia que no sea beisbolera, ¿no? Pero yo creo que un mexicano ilustre, que por cierto, Toño, hay que reconocerle que nunca, nunca estuvo involucrado en el escándalo de drogas o de alcohol o de excesos, merece una cobertura y una mención especial. Bueno, mi querido Toño. Fíjate, Vicente, que lo más que se le pudo ahí de alguna u otra forma acusar, algún estúpido de TV Azteca o de Televisa hace ya muchos años, le cuestionaba jugar a golf, ¿no? Y lo fueron ahí a buscar mientras estaba en un campo de golf jugando a golf porque, pues, eso es lo que sí se puede combinar en el beisbol, ¿no? Muchas veces, y don David no me va a dejar mentir, cuando uno busca practicar un deporte adyacente al beisbol, se recomienda que, por ejemplo, no sea el tenis, pues le quita uno el swing. Y se recomienda que sea el golf. Claro, ¿no? El golf lo pueden practicar los empresarios, ¿no? Bueno, estamos hablando de un jugador de grandes ligas que llegó muy, muy lejos, que salió de ahí, de Chihuahuaquila, de Chihuahuaquila, disculpe usted, salió ahí, de esta zona tan humilde, ahí en Sonora, para convertirse en uno de los más grandes y, por supuesto, que tenía el derecho de jugar golf. Por algún estúpido, ahí en Tegasteco, te le dicen, no lo recuerdo bien, fue hace algunos, algunos años, lo quiso entrevistar mientras jugaba golf, como no lo, no, 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 no se dejó entrevistar, hasta le ponía una que otra, se enojaron ahí, le hicieron una campaña negra, pero es lo único que recuerdo yo en cuanto a medios que tuviera de negativo, este grande, que mira, era muy querido por el presidente López Obrador. Muy querido, al grado de que el expandatario, el expresidente, en su mañanera, denunció lo mismo que tú, que yo, que Rubiel Durazo, el hecho de que seguramente por racismo, pues no perteneciera al salón de la fama de los grandes, de las, de las grandes ligas, algo que sigue, sigue molestando, sigue doliendo, Vicente. Claro que sí, claro que duele, mi querido Toño, porque creo que es parte de racismo, de discriminación, que Fernando no esté precisamente, disculpe los papás de Fernando, derecho por aquí, gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos, caminando, a ver si no nos, el Rocky, aquí no nos hace de cuento Toño, me está viendo muy feo, el perrito este, pero bueno. Aguas, aguas, que ya te han, ya te han, este, ladrado otros perros y, ya ha salido ileso, saludos ahí al degenerado ese de Perriz y Jal. Bueno, déjame ver, miren, cómo entra una casa de Fernando, todo, pues muy rural, muy rústico, y, pues solamente voy a tratar de llevar a la audiencia de Sin Censura Imaginar, cómo en estos campos polvosos, en estas zonas, Fernando Valenzuela, hizo la capacidad que tenía con ese brazo zurdo que Dios, que la vida le dio. Solo que se lo imaginen, pues, cómo sería esto. Y, bueno, puedo decir que esta mañana somos los únicos transmitiendo desde la tierra de Fernando Valenzuela, mi querido, mi querido Toño. Sí, porque mucho saludo. Ve nada más. Gracias. Sí, porque, mire, muchos podrán estar ahí en Los Ángeles, ahí en la sombrita, si usted lo quiere ver así. Esta es la casa de Fernando. ¿Usted es familiar de él? ¿Le puedo preguntar su sentir? Soy Vicente Serrano, de Sin Censura, ¿le puedo preguntar su sentir? ¿Cómo se puede preguntar su sentir? Primero, usted, en solidaridad, que Dios tenga tanta gloria a su hermano. ¿Cuál es su nombre, jefe? Daniel. Daniel. Híjole, mire, perdimos ahí la comunicación con Vicente. Por favor, querida doña Ceci, querido don David, busquemos en medida de lo posible reconectarnos hasta allá. Con muchísimo gusto con nuestro queridísimo Vicente Serrano hasta Chihuahuaquila. Por favor, intentemos hacer la reconexión. A lo mejor él no sabe que se cortó, márquenle hasta el cansancio para poder tener esta entrevista. Me parece que estaba hablando con el hermano de Fernando Valenzuela, que llegaba ahí a la casa de los papás en una bicicleta. Gracias.